Quiero recordarles la importancia de la insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad afecta al 2 a 3% de la población y sus principales causas son la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. Sus principales manifestaciones son cansancio y dificultad para realizar la actividad física que antes no provocaba problemas. Es por ello que te invitamos a cuidar tu corazón, mantén una alimentación saludable, realiza actividad física, no fumes, asista a tus controles y toma la medicación que tienes indicada para el tratamiento de la hipertensión y la diabetes. Todo ello contribuirá a que no desarrolles la insuficiencia cardíaca. Gracias. 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 Gracias.